El residencial era la base de operaciones de una organización criminal acusadas por un gran jurado federal de conspiración con intención de distribuir sustancias controladas. La organización estableció puntos de distribución de drogas. Allí presuntamente los acusados y sus conspiradores distribuían en la calle. Me preguntan cómo es mi vida. Les contesto ha sido algo fuerte. Sufrimiento que nunca termina. Camino en la sombra de la muerte. Tanto que arriesgamos persiguiendo a estos presidentes. Mi vieja dice que no tengo futuro y tiene razón probablemente. Pero sigo aquí en la misma esquina. La misma corta los mismos días. Si hubiera otra forma de ganarme la vida no haría. Y la calle dejaría. Pero sigo aquí en la misma esquina. La misma corta los mismos días. Si hubiera otra forma de ganarme la vida no haría. Pero la calle me lío a mí. Viejita noche tuve un sueño donde yo sentía que me perseguía. Un carro tinteado y se me parecía. A los del otro combo tan loco de fundirme el biombo. Pero yo sigo en la misma esquina en los mismos días. Si no tuve remedio esto fue lo que yo aprendí. El diosco más duro del barrio era dos calles de donde crecí. Todo lo que vi de chamacito. El traqueto. Los delitos. No es un mito. Así se vive aquí en mi Puerto Rico. Les ponía los federicos. Carro a carro asoman pico. Mandan cien pa' dentro del auto. El que subió fue un chamacito. Calamiento, municiones, cortas palos, las misiones. Combi por los patos, luca y divisiones. Aquí ya no se respeta la vida y sigo en la misma esquina. La misma que yo observaba desde el techo de mi vecina. No jugaba con juguetes, crayola ni plasticina. Los juguetes que quería arrancar robanches y una mina. Llevo en esta puta esquina desde que los guardias andaban en trupe. Santa Virgen de Guadalupe. Me catojo haciendo fila temprano con los cookers. Activo los veladores, quedo envuelto en scooter. Bien organizado, yo no me muevo al carete. El clavo en la puerta, el carro la corta en el tapete. Todos los días aquí se venden como diez paquetes. Trabajo con yo en la puesta, cubano y brazalete. Aquí pasé mi primer susto, mi primer arresto. En este maldito punto, haciéndolo incorrecto. Parles van al difunto, perros encubiertos. Pastores haciendo cultos en la cancha de baloncesto. A la cama, a la cama, a mi vecindario. Hago lo que hago porque es algo necesario. Me sustenta lo ilegal mientras repiten mis labios. Timoteo 518, el obrero último es un salario. Pero sigo aquí, en la misma esquina. La misma corta, los mismos días. Si hubiera otra forma de ganarme la vida, lo haría. Y la calle dejaría. Pero sigo aquí, en la misma esquina. La misma corta, los mismos días. Si hubiera otra forma de ganarme la vida, lo haría. Pero la calle me leo a mí. Temprano empieza el turno. Clientes satisfechos que regresan al segundo. El mismo trato pa' todo el mundo. En Mercedes, cuello blanco, en bicicleta, vagabundo. A nadie se le fría, con ninguno me confundo. Aumenta la demanda del producto. Anestesia, falta vicky, los conductos. La ganancia multiplica y va pa'l bulto. Resultados justifiquen lo corrupto. Y los paquetes en los clavos, subterráneo, un acueducto. Alcantarilla, pendiente a los panzones. En los carros con tablillas amarillas. Si te pillas, vas directo a las casillas. La bala, la pastilla, te prepara y la cepilla. Lo intercepta, la jala y la martilla. En la esquina, la jornada laboral nunca termina. Otro día, otro cuadro sin propina. Otra fila, otro riesgo se aproxima. Joseando con la corta encima. Esto no es fácil, papo, pero así es mi vida. Lo que para mí es empleo, para mucho es algo malo. Yo me paso aquí en el case, con las cortes y con los palos. Sin la perce, los guardias no se atreven ni a meterse. Pero tengo que hacer chavo pa' poder pagar el merce. Mi familia es lo primero, lo segundo y lo tercero. Te voy a dar un fuletazo a nombre de Diesel Romero. Mera Judy, me avisa si alguno tiene problema. Pa' sacarle y cambiarle el sistema. Tú sabes como yo caso, me monto en el carro y por el lado te paso. Hasta que te tenga de frente y te dé un par de pepitazos. Trabajo en el bajo mundo, de ahí vienen todos mis ingresos. Yo no he estado preso porque sé cómo es de cara el queso. Yo no sé por qué me juzgan si solo me busco el peso. Y es por eso que la vida me enseñó todo el proceso. Voy para encima, poniéndolos a todos en disciplina. No hay nadie más capaz que yo detrás de la cabina. Pero sigo aquí, en la misma esquina. En la misma corta, los mismos días. Si hubiera otra forma de ganarme la vida, no haría. En la calle dejaría. Pero sigo aquí, en la misma esquina. En la misma corta, los mismos días. Si hubiera otra forma de ganarme la vida, no haría. Yo soy del barrio. Pero en la calle me leo a mí. Hermana. El Yeti. Ajá. Geniaco. Vímalo mi alma. El Cuco. Ay. Ustedes saben ya. Nación J. Es la vida que se vive a diario. La promo. Es la isla del encanto. Sniper. Es Ali U. Es P. The fucking mafia boy. Es Franco. Rock Waila. Seguimos aquí. Y eso en el super. En la misma esquina. En Bajo. En Bajo. No tan como es mi vida. Es contexto ha sido algo fuerte. Sufrimiento que nunca termina. Camino en la sombra de la muerte. Tanto que arriesgamos persiguiendo a estos presidentes. Mi vieja dice que no tengo futuro. Y tiene razón probablemente. Pero sigo aquí.